Arby Valencia es un saxofonista y productor musical antioqueño que vive por la música y para la música. Con disciplina ha desarrollado el talento por las notas que hoy interpreta en el pentagrama, las cuales pone al servicio del jazz, un ritmo que lo conquistó desde el primer momento que lo escuchó. El jazz tiene mucha magia porque es una música que te permite ser muy creativo, te permite improvisar, te permite comunicarte con otros músicos así no hayas ensayado en lo que llaman sesiones improvisadas, entonces es una música que permite mucha libertad al músico. A la altura de los grandes jazzistas del mundo, Arby y su cuarteto nos cautivan con una propuesta de jazz que han fusionado a los ritmos colombianos. Garabato Dance es una pieza que ya está en mi canal de YouTube Arby Valencia, es una representación que quisimos hacer del carnaval de Barranquilla y del famoso ritmo de garabato que realmente se llama chandé, entonces quisimos hacer algo muy colombiano, muy atlántico para todos los festivales de jazz a nivel mundial, queriendo llevar este folclor de nuestra tierra a todo el mundo. El jazz y Telemedellín, aquí te ves. Rebando Dance Gracias por ver el video.